Esa es la cultura de guantaje, del Ecuador, de este bello y hermoso país, en cada rincón es de nuestro hermoso Ecuador y en esta ocasión en guantaje, la cultura de nosotros, la cultura de los pueblos, la cultura comunitaria, esa, un minuto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.